Al afirmar que Morena es como el cascarón de un viejo régimen, el coordinador político estatal para las alianzas en Carmen del PRD, Luis Medina Peralta, confirmó que ya sostuvo las primeras reuniones con actores políticos tanto del PRI como del PAN. Indicó que a través de este diálogo buscará fortalecer una posible coalición entre los tres partidos y buscar los mejores cuadros para llegar fortalecidos a las elecciones del 2021. Ya he tenido pláticas con algunos actores políticos del PRI, del Partido de Acción Nacional, donde ya estamos consensando los perfiles adecuados para poder negociar una posible alianza en el cargo. Vamos a seguir trabajando constantemente para que esta alianza que va un poco avanzada se dé, porque vemos que en Morena solo hay traiciones, roban, mienten. ¡Gracias!